Y en esta ocasión vamos a hacer el maquillo sin ver. ¿Ya empezamos? Ya. ¿Dónde está? ¿Tú estás viéndote? ¡Ay, sí! ¡Qué bruta! Hola, ¿qué tal mis bellas? Bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy estamos en un nuevo video de aniversario y de Navidad. Y como pueden ver nuevamente tengo invitadas especiales que son... Mi hermano. Es que no tiene amigos. Oye. No tengo. Somos la vieja confiable. Yo soy la vieja y tú la confiamos. Realmente tengo aquí a mi hermana y a mi sobrina. Y el día de hoy en este nuevo video, porque les digo esto porque ya grabamos un video. Si acaso se lo perdieron, vayan a verlo. Les voy a estar dejando la etiqueta por acá arriba en algún lado para que vean y lo vean. Y en esta ocasión vamos a hacer el me maquillo sin ver. Así que ya tengo preparado aquí. Ya tapé mi espejo para que no nos podamos ver. Les cuento que esa parte se me había olvidado. Fátima me lo recordó. O sea, no sé por qué se me fue la onda. Sabía que tenía el monitor y que tenía que quitarlo. Generalmente pongo mi laptop para estar monitoreando. Y pues el día de hoy solamente me voy a estar viendo en una pequeña pantalla de la cámara. La pantalla está muy pequeñita. Como quiera no nos alcanzamos a ver. Porque estamos ciegas. Estamos ciegas. Así que es una pantalla pequeña. Y lo que no tenemos que ver son los detalles del maquillaje. Pero quería contarles ahorita que ya se está grabando porque no les he dicho a ellas. Yo sé que ellas para el día a día no se maquillan tanto. No nos maquillamos, de hecho. No, es que sí se maquillan, pues. Pero ni siquiera... Ya tú también no te pones sombras, ¿verdad? No. Nada más cuando es una ocasión especial como ir a los cachorros. Ay, no. Entonces, pues no se trata de que sea algo tan sencillo. Hay que ponernos a batallarle. Y no nomás le voy a batallar yo, ¿verdad? Sí, le digo que sí. No es mi culpa que tú te pongas tan exagerada. Cada quien se me fue. Ya, ya me dijo exagerada. Entonces, pues bueno. El día de hoy las voy a retar a que hagamos este maquillaje sin vernos. Pero aparte, vamos a elegir uno de los maquillajes que yo he hecho para recrearlo. El que quieras. Eso no estaba en mi contrato, con permiso. Puede ser un maquillaje sencillo, pero pues es que tiene que tener sombras. Entonces, por eso quiero que ellas escojan alguno. Así que ahorita vamos a elegir alguno de mis fotos de Instagram o así. Para que elijan qué maquillaje se van a hacer. Pueden ser diferentes, pueden ser el mismo. No sé, ahorita elegimos qué hacemos. Y pues bueno, yo también voy a hacer un maquillaje de esos. Que ellas lo escogen. Ya sabrán, si me quieren poner algo muy difícil. Como quieran no me va a salir, no voy a ver. Pero pues bueno, ese es el reto del día de hoy. Así que vamos a ver, qué vamos a ver. Híjole. Tú hagas este. Ok. ¿Este fue así? Algo muy discreto. Entonces voy a estar dejando en la foto en pantalla lo que quieren que yo me haga. El chiste es que tenga mucho color, ¿no? Pues sí, para que se note. Ay, yo soy de escuro. No seas cobarde. ¿Sandy es la más cobarde? Déjenme, les digo que en el otro video también andaba renegando mucho a la señorita. Oye, ¿no? Viene muy... Ah, ahí estamos. La coberta. De tener la catrita. Fue muy cooperadora. Para que no me digas. Así nos va a salir a este, a este. Porque así nos va a quedar exactamente. Pero queda aquí una diferente, ¿no? No, no. Les interesa. Voy a ver bien rara mejor. No. Ya me dijo rara. No, yo. Yo dije, la voy a ver bien rara. En el siguiente video les decimos cuál va a pasar. El siguiente año. Te espero en el video. Son unas horas más tarde. No, pues, ese yo. Ay, igual, hombre. Como si nos fuera a salir igual. Bueno, pues sí, el mismo. Ok, entonces déjenme acomodo todo esto y volvemos. Tanto para eso. Oye, pero no tenemos que poner pestaña, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¡Oh! ¿Vamos de acá? ¿Y qué? Pues ya te crees que me va a salir bien, o sea. Te digo que sí. Si viéndome en el espejo, me la pongo en la... Estos no importan que no estén tan enchilados, ¿no? ¿Enchilados? Esas son las que tienen que quitar para separarlas. Quiero maquillar con esta paleta. Ay, quítate. ¿Y esta paleta no se está viendo? Ay, no. ¿Ya empezamos? Ya. Ay, casi se me cae. ¿Dónde dejamos? Ay, déjenle escala. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Tú estás mirándote? Ay, sí, qué brutal. La atrapas. No, no, no. A mí pásame eso para verme. Qué brutal. Y tú, ay, déjame verlo. Se me fue la onda, se los juro. ¿Era es la mía? Ay, no. ¿Qué cosa? Yo también quiero verme. Es que no sé cómo se va la onda. Y como yo tenía la paleta en la mano, por no ponerla acá, se me fue la onda. Pues bueno, vamos a comenzar. Siento que esto va a ser un tremendo desastre, pero... Vamos, la crema. De eso, la crema, oye, que no. Para afectar. Ellos se van a sudar el bigote. Por si tienen barbe y bigote común, ya pues se dan de cuenta. Yo iba a hacerlo así. Es que, oigan, sí, uno siente que necesita estarse viendo. Y eso sin querer. La verdad es que ahorita a mí se me fue la onda. Yo habría estado maquillándome así. Sí, me quedé girando. Pero vean, yo no hice nada de trampa. Yo hasta las pestañas me estoy rizando en este momento. Yo aunque hubiera hecho trampa, no pude bien. Yo generalmente pongo primero la base, pero ahorita no sé si vaya a poder. Yo sí. Digo, primero las sombras, ¿verdad? Yo sí. Yo sí. Bien seguito, bien seguito. Oigan, y ahorita ni me voy a poner primer ni nada de eso, ni arrime, porque... Pues, ¿qué caso tiene? No nos podemos dar comentarios, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, como decirte, ah, te dibujo todo, come bien. ¿Cuántas cosas? Ay, qué lujas. Ojalá pudiéramos verlos en esta pantalla, pero... Por más que trate de tocar, no veo. De verdad no se ve nada. Voy a decirles, creo, les creo. Ya, ya, mucho. No, no sé qué hacer. Yo llevo como cinco minutos con la base, porque no sé qué hacer. Es que si no voy a ser un cochineo. Haciendo lo que no se habla de hacer en el maquillaje. Echándole todos sus gérmenes. ¡Son mis gérmenes! Ay, no, qué estrés. Yo no nací para más. Nadie nació para mí. ¿Cómo se va a decir? ¿Ya me salió? No se siente nada. ¿No se siente nada? ¿Ya me salió? Ay, no te voy a decir. Es que no me cachete nada más, pero no veo esa parte. Mejor te puedes poner así. Y luego ya... Y esto es el oro así. Adentro del oro. Siento que voy a quedar como mulan. Pero esto no tiene color bueno. No. Dime para ponerme hasta el cuello. No, no tiene color. Va a quedar como pulparino. O como ronita, por favor. Ay, qué rico. Yo me iba a pedir. Eso sí sé cómo se hace ella bien feliz. Porque yo sí sabía. Es que sí se va la onda, en serio. Seguramente ya se me había olvidado ver si me estaba pegando la ceja. Que toque, como que te quedas ahí. No, no, no. Como haciendo en el baño. Estoy pensando muy seriamente cómo lo voy a hacer. Lo voy a abrir conmigo. Ay, Sandy es bien brusca. Por eso ya me lo voy a sacar. Atentos. Todo lo que has hecho, se te va a regresar hoy. Pues según yo estoy sintiendo, dice, capaz que me boto. La de tu mamá. Y ya ahorita. Ay, ya sé qué pueden contar. Cuenten que duraron muchos años, siendo, teniendo como el poder de vestirse igual siempre. Ay, siempre. El poder de la creer. Pero ya lo perdimos. ¿Qué nos pasó? Hasta nos perdimos. Una vez en la calle les dijeron, ¿a qué marcha fue? ¿A la marcha gris? No, sí, oiga, no sé por qué, comprábamos la misma ropa, la misma bolsa, no sé por qué. Y luego así, este, íbamos a algún lugar y llegábamos y andamos vestidas igual. O sea, hasta cosas que no eran iguales, se terminaban viendo iguales por cómo las traíamos. Y sí, una vez en Tonala, traíamos una blusa negra y unas mallas Fusion. Y dijeron que dónde era el desfile, algo así. ¿Quién sabe qué no? A ver, no me interrumpan, tu amor. Mi amor, no puede ser. Es que es una acción muy peligrosa. Y yo ya muy adelantada, ya las sombras. Yo siento que mis cejas quedaron muy bien. Muy bien. Confío en mí, en mis habilidades de maquillaje harto. Ay, no. Ay, ya me polví toda. Toda mi cuerpo. Sí, por eso le dije. No me interrumpan. Así de tierno y de verdad es mi madre. Ay. Ya no me llamo, ya me despicaste. Es que me lo pico bien mucho porque le hago así. Sandy, confortable. ¿Cuál estás lavando? Ay, ¿qué no me tienes que confiar? Es el mismo maquillaje. Con la que tú sientas que esa te va a funcionar. Ah, pues aquí está lindo. Pues eres libre. Ya la puedo ver. Es que siento que te pusiste hasta tres, pero no sé si eso es posible. Matemáticamente creo que no. ¿Qué triste es ver que tu sobrina y tu hermana no vean tus videos? Que los veo. En serio. Sí los veo, pero... Ay, no me metes, es el 30 de abril, ¿cómo nos vamos a acordar? No manches. Pero de todas formas, pues, los procesos. O sea, nunca uso un solo color. Yo me estoy viendo a los que están picados. Se refiere a los tonos de sobra. Ay, siento que ya me cayó toda la cara. No te agarres. Sí, se me cayó. ¿Alguien me sopla? No, porque de hecho es que mis carmenes... En las brochas dijo, más no en la cara de otra persona. Pues yo creo que ya me voy a pasar a lo que sí volverá. A lo más peligroso, ¿qué? Primero voy a hacer las cejas. Las cejas, mi sierla. Que no salen, porque Sandy ya las trae hechas. Ay, pues todas tenemos cejas desde que nacemos y también. Todas. Tú me entiendes perfectamente. No. Primero las cejas. ¿Ya me hice las cejas? Sí, yo mejor dejé una pisa. Ay, sí, sí. Ay, qué nervia. Para este cieguito. ¿De qué me estás pidiendo un punto fijo? Ojalá, estoy imaginando. Ya las perdí, ¿ya ves? Ay, no se me matinen mejor. No. Siento que está quedando en mi palo. ¡Oh! Sí, sí. Me fijé mi ojito. Ay, no. Igualitas madre e hija. Es que en lo demás, en lo de la piel me sentía como más segura y en eso sí siento que tengo que concentrarte así. Siento que tengo todos mis cachetes llenos de de resto. Bueno, tú, tú ríes a mí me dejó todo. Ay, hasta me preocupo por difuminar como si estuviera quedando bien. Y a mí me está quedando perfecto. Yo sí, lo siento en mi ser. Yo siento que me acertes mal. ¿Qué es esa de acá abajo? ¿Con la del otro lado? Ay, ¿me sientes curazote? Pues sí, o bueno, oigan, si quieres una más chiquita, ahí está esa. Tú sigue, no estás diciendo. Sí, exacto, no te vamos a decir. No me estás interrumpiendo. Pues así, más o menos. Necesito uno que sea blanco. ¿Para qué ocupas un blanco, si yo no sé? ¿Para qué sea blanco? Oh, ya vamos por aquí. ¿Es iluminador lo de aquí o la delineadora? El delineador, ya no sabemos lo que es. Híjole, ¿cómo voy a hacer esto? Uy, luego con mis párpadas. Ni siquiera se me va a ver el delineador. ¿Eh? Que se trata de hacerlo como en tus ojos y vas a ir acá arriba. Vas a ir. No puedo acopar. ¿Qué pasó? Ándale, así tú te continúes. ¿Has visto la niñita afuera que es la maquina? Y una gordita. No, no, una perita así, este, que se está lavando las manos y voltea. ¿Qué estás haciendo? Es que yo me quiero pintar. ¿Por qué te quieres pintar? Porque no me gustó el pintaje. ¿Por qué no te gustó? Es que la princesa se empieza a morir. A ver, voltea. Y es que me está volviendo. ¡Ya me está volviendo! ¿Qué pasa? Yo siento que me va increíble. De hecho, ahorita me voy a ir así. Ay, no. Ay, ay, no me vi, no me vi. Ay, me asustaste. ¿Y yo qué? Es que, no, por eso tengo que dejar ahí y entiende que ahí la dejes, porque si no, no entiendo y la agarro. Fatima, la brocha se sacó de mi sierra. Nunca me he quedado tan derechito en la niñada, como el de hoy. ¿Qué es la de este? No, ahorita. Ya te aguanto. Aguanchurre, pre. Ay, siento que va a quedar igual que Fatima, todo polviado. Ay, no, mi ojo, no llevo. Oigan, Fatima, quiso que también nos pongamos pestañitas. Ahora me arrepiento de esa decisión. Ay, no, me van a quedar peor de rojo. Con las pestañas. Y también no te lo vayas a poner también. No, pues sí, poniéndolas con espejo. Me lo pongo en el ojo. Ah, de veras no arrima el pegamento, ¿eh? Así. Con silicón, con silicón. La primero. El huevo o la gallina. Más de eso. El rubor o la otra cosa. Oigan, esta delineada vacía, no van a decir, esta no se está delineando. Así se delineó ella. ¿Y cómo se va a sentarle que estás delineando? Oigan, ¿no te estás viendo en el celular? No, pues si era loco, pues si no, ¿cómo la voy a hacer? Me está quedando tan perfecto que se piensa que me está viendo. La mente me sorprende, tu sombreado. Es que siempre me maquillo así. Sin ver. Antes friega. Ahora a partir de ahora para Navidad y esas fechas importantes las andi. Acostada. Maquillándose. Ay, en lo que duermo un rato. Descansa, ya ven que casi nos vemos. ¿Qué quieres? Que quieres juzgar tus cosas. La madre amorosa, tierna y amigada. ¿Qué es eso? ¿No se acabó el tiempo? No. En este no hay tiempo. Ay, dije, uh. En la misma hora de comer. Yo solamente doy el punto rojo que siga ahí. Y sí, sí. Porque ese es de que sí está grabando. Y es lo único que veo. Y ahorita es una esfera. Tiene nuestro esfuerzo. Oye. ¿Quién era el avión? Digo, un... 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 ¿Dónde estaba? Sí. Se asustó. Yo sí que Feel México. Ay, qué asusto. En serio me asusté. Yo tomé. Y ya tomé todo. Se arruina mal. esto sabes mi? así está a ver como en serio si esa de que lado ay no que es esto no se donde lo traigo ay no puede ser si yo me lo pongo en el cuarto para que se vea la mirada mas abierta si no es tu si no es tu es que lo veo ya acabé y ahora que hacemos no veo no tengo que abrir el dios la boca en la boca la boca en la boca cuando paso mi crush y lo hago y lo decimos como ya somos bien expertas si quieres yo te digo chon 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 yo me llamo hasta la mitad yo también como borrachita yo siento como que no veo nada sinceramente pero quiero hacer ojitos si no puedo se pusieron rímel ay no se me van a caer no la de abajo no se me van a caer Se picó el noco bien feo, Fátima Pasemos a las poses mamalonas Tendencia ¿Qué es esto? ¿Qué no me habían dicho? Te voy a decir lina, mi ceja Mi ceja Así que querías cejona ¿Por qué te pusiste aquí esto? Esto, esto, porque según yo era el párpado Lo único que me quedó más o menos bien es el labial ¿Dices tú? Digo yo Eso es lo que a ella le gustó ¿Qué opinas de tu maquillaje? Me encantó, síganme para más tutoriales ¿Lo vas a usar en Navidad? Probablemente no El año nuevo, se me toman más Todavía no se lo pese como madre Pasemos a la siguiente Víctima ¿Víctima? A ver, posa, posa ¿Por qué no? Ahora sí puedes enseñarle A ver, bebé Digo, bebé No quedase tan mal De hecho, no quedase tan mal Ay, tú Menos ¿Yo menos? Yo menos Ahí las pestañas Eso no las puse hasta acá Era para alargar la mirada Cuéntanos de tu técnica Solamente de porque los vean Y de, uno, dos, tres Y ya Pues, he ahí al resultado Y yo no me he visto Vamos a ver Cómo queda Espero que ahí me vea Sigo sin verme En el monitor Yo no sé cómo está Ay, no Siempre me equivoco ¿No me veo? Para allá ¿Ahí era? Ajá Y ahorita mi carota Vamos a ver cómo queda ¿Qué resultado final? Ay, no queda tan mal Estoy sorprendida de mí misma La pestaña me quedó mejor Que cuando sí veo Ay, te vi la sustrava Guau Y nomás la tecaste así ¿Te cae bien el jugo? Ay Oigan, estoy sorprendida Ya lo voy a hacer más seguido Yo sí lo voy a aprovechar Para Navidad Para todos los eventos Ahí dormida Oigan, sí No queda tan mal, eh Bueno, hay un poco Polveada acá abajo Pero Creo que pasa Bastante bien Ustedes lleganme Poses mamalones Estoy muy orgullosa Quiero agradecer Por este gran logro Pero ¿saben qué? En realidad Fátima nunca ha intentado Hacer un maquillaje Con sombras De la opción De que le quedó bien Exacto Porque para allá no ver Jamás en mi vida Me he puesto iluminador El contour Las pestañas Nunca me había puesto Yo creo que ni siquiera Sabe cuáles son los párpados Así que Ya están acabando No es esto Yo siento que para ser la primera vez que hago algo con muchos colores no quedó tan mal Aunque nada más veo dos colores Yo puse como cuatro Y su delineado ¿Dónde quedó? El de Pátima no lo encuentro Ahí ¿Era de ella? Creo que de verdad Estoy muy sorprendida de mí No quedó tan mal Yo pensé que iba a estar totalmente mal Y más porque voy a hacer a Pátima y me dices Madre mía Sí Así me voy a dejar que volcaba a verla Eso Y voy a dejar aquí una foto de la niñita que digo Porque yo siento que es Pátima Así se me hace En este momento Y el reto bonito Ya me quedé Y pues bueno Y eso ha sido todo Cuéntenos Si les gustó este reto Si ustedes se animarían a hacerlo Ya saben que hicimos el reto de cinco minutos Ese fue un fracaso Yo creo que ese sí O no En mi caso los dos fueron un fracaso No lo sé Ustedes vayan y veanlo Y cuéntenos qué opinan Y pues en este video Este fue el resultado Como les digo Yo creo que para Pátima Nunca haberlo hecho ni viéndose Pues no También para este caso es un fracaso Pero No hay ni cómo defender Así que Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver este video Recuerden que va a haber más videos En estas fechas Así que estén al pendiente De todos ellos Cuéntenme si quieren ver más videos Con mis invitadas especiales Porque ya saben No tengo amigos Somos la vieja y la confiable Mucho gusto Exactamente Entonces Bueno Nos vemos a la próxima Bye Bye Ay qué hermoso Es que lo absorbemos Hacemos mentosa Bye 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 ¡Gracias!